Katia Vlogs se deja ir en contra de Juan de Dios Pantoja Ay, a ver chicos, nomás les voy a decir, esta historia ya se está volviendo muy revoltosa Como que ya hay algo aquí que no me cuadra Resulta que el día de ayer Katia Vlogs subió este, pues este reel o este TikTok o este video Vamos con la imagen Chimino, que es exactamente el mismo que subió en su momento Carol Castro De, ya me enteré que dejaste a tu novio y así, ¿no? Ya saben cuál, baby me alegro Cuando tu amiga termina con el, baby me alegro, etiqueta a tu amiga Así quedó, vente para acá Chimino Y entonces, obviamente la gente está diciendo, pues esto va dedicado a Kimberly Loaiza, ¿o qué? O sea, pero aquí es donde ya hay gato encerrado Vamos con la siguiente imagen porque justamente esta chica que puso este comentario en Instagram Creo que, pues tiene un poco de razón, no sé ustedes Vamos con la imagen porque esta chica le pone Ay, no se dejen engañar si la Katia es más amiga del Pantoja que de Kim Indirecta, muy directa para Kim que terminó con el Pantoja, ¿no? Vente para acá Chimino Y ahora, yo solo quiero que veamos, o sea, que analicemos esto Ya saben que yo todavía no sé si es real o es mentira Todavía algo no me termina de convencer de ninguna de las dos versiones Pero quiero que analicemos esto Cuando se han metido en polémicas Incluso en el 2020 que salió la polémica de Juan de Dios Pantoja Siéndole infiel a Kimberly Loaiza que hubo videos y todo Pues Katia Blox fue de las primeras en En este, ¿cómo se dice? Apoyarlo, ay no veo, ay perdón En apoyarlo y siempre ha estado con él Porque son hermanos Y se sabe, sí se sabe que es amiga de los dos Pero se sabe que es más amiga de Juan de Dios Pantoja que de Kimberly Loaiza Entonces aquí lo que me hace mucho ruido Es lo que yo les platicaba en otro de nuestros videos Que si no los han visto vayan a ver todo lo que hemos hablado sobre este tema Y cómo hemos tratado de analizar las dos situaciones Que aquí no sabemos todavía realmente cuál sea la verdad Pero se me hace ya como mucho Cuando salió lo de Cecia Loaiza todavía un poco lo creí Pero fíjense, Cecia Loaiza publicó Si no me regresas mi Instagram en una hora Voy a enseñar que tengo pruebas que tienes un hijo Otro hijo que nadie conoce Y digo, pasaron como dos horas Hasta que le regresó la cuenta de Instagram Y nunca publicó el video En primera En segunda Sabe, o sea, si Cecia sabe que tiene otro hijo Juan de Dios Pantoja Entonces también lo sabe Kimberly Entonces, ¿cómo está la cosa? O sea, también le volvió a ser infiel O este hijo es antes de Kimberly Pero no creo porque ellos empezaron a andar muy chicos Entonces, esa ya como que siento que no, 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 no me cuadra Y ahora sale Katia Vlogs Que la mejor amiga de Juan de Dios Pantoja Con esta, con esta indirecta Porque obviamente ella no taggeó como tal a Kimberly Pero con esta indirecta que ella sabía que iba a ser vista Para Kimberly Loaiza Porque, o sea, en el preciso momento ¿Me explico? Entonces, sí siento que hay algo ahí De, de digan esto O sea, si ustedes lo hacen Va a parecer entonces más real Porque a lo que voy es Ni cuando fue real Actuaron tan en contra de Juan de Dios Pantoja Ahora sí O sea, no sé Eso es lo que a mí me, me causa conflicto No sé ustedes qué piensen A lo mejor yo estoy mal O a lo mejor sí es real Pero, y ahora por qué Ahora vamos a ir con otra, con otra cosa Vamos a hablar del video de Dallas Review Aquí es donde yo empiezo ya Ay, ay no No, no sé Yo estoy vuelta loca Teorías conspirativas vuelan en mi mente Pero bueno Vamos con el video de Dallas Review Donde Dallas dice que, que pues obviamente a él no le parece que esto sea una estrategia de marketing Porque sería la peor estrategia del mundo Y que está humillando públicamente a Kimberly Loaiza Y entonces, este, dice que, que Juan de Dios Pantoja ni le quiso contestar los mensajes Y Kimberly Loaiza tampoco Y bueno El punto es que, si recuerdan, hasta él mismo Aquí van las contradicciones Aquí van las contradicciones, chicos Y acuérdense, íbamos armando este rompecabezas Primero Dallas le recuerda a Juan de Dios Pantoja Que en el 2020 Él fue el único que lo defendió Cuando todos los demás le tiraban Porque sí había sido real el video que salió Que según esto sí le había sido infiel a Kimberly Loaiza Y Dallas fue el único que lo dejó hablar Que le creyó su versión de los hechos de que era un video viejo Y que fue el único que lo defendió a capa y espada Y le creyó su versión Después, dice que lleva una relación cordial con Juan de Dios Pantoja Pero que lo que él hizo se le hace de lo más bajo Y que no sé qué O sea, empieza a hablar pestes de Juan de Dios Pantoja en ese momento Y empieza a hablar maravillas de Kimberly Loaiza Y es que pobre de... Aquí se sabe que la estrella es Kimberly Loaiza Y que tú tienes seguidores por ella Y que tú no cantas Y que tú no haces... O sea, lo empezó a atacar Queriendo enaltecer a Kimberly Loaiza O sea, le tiro a Juan de Dios Pantoja Sin dejar de lado a Kimberly Loaiza poniéndola arriba Entonces, por ahí yo decía Ok, ok Y ahora cuando habló de mentiras y desinformaciones Y todo esto, Dalas, en su tweet Se refería a los comentarios que hizo el zorrito youtubero Sobre Kimberly Loaiza De que todo era una falsedad para una canción Y que no sé qué Y en eso sí le doy un punto que dice Se sabe que el zorrito youtubero es el... Es el... No puedo decir la palabra Pero bueno Que él está en contra de Kimberly Loaiza Y que todo lo que dice de Kimberly Loaiza Lo hace en mal plan Lo hace en mal... Sí, o sea, queriéndola dejar en mal La critica O sea, lo peor del mundo este hombre, ¿no? Entonces, pues hasta ahí yo digo Bueno, en eso sí tiene razón O sea, siendo el zorrito youtubero Nadie le iba a creer Porque se sabe que está tratando de desprestigiar a Kimberly Loaiza A capa y espada, perdón Ya se me andan cruzando los cables Pero bueno Entonces, cuando llega a la parte de la versión oficial De Juan de Dios Pantoja Es ahí donde yo no hice... O sea, algo me está... Algo me está aquí Mira Primero dice Yo le escribí a Juan de Dios Pantoja Miren, vamos con la imagen para que vean Este es el video de Dalas Para que vean que yo no ando inventando Y que no son screenshots mías Ni nada Este es el video de Dalas Vamos con la imagen, Chimino Bueno, no se ve Pero ahí está... Ahí se veía Dalas Pero bueno Y entonces Ya quitando de Dalas A un lado Esto se supone que fue Lo que Juan de Dios Pantoja Declaró Dice Algo porque de momento no pinta Fue cuando le escribió Dalas, ¿no? De, oye, voy a hacer un video De lo que está sucediendo De lo que se dice De ti De Kimberly Loaiza No sé si quieras dar alguna declaración Porque de momento no pinta muy bien la cosa Igual el video se hace Le dice Igual el video se hace Pero tú dirás Así como diciendo Si no me contestas Igual yo voy a grabar A lo que Juan de Dios Pantoja Le contesta Que, ojo En el video Aquí también es lo que les digo Es que, ay, el click Las contradicciones Dalas dice que lo dejó en vista un ratote Que incluso Juan de Dios Pantoja Subió historias a Instagram Y que no le contestaba O sea Según la versión de Dalas Es esa Y después se ve que A las 7.23 A las 7.39 Le contesta Bro, pues literalmente me dormí Pero ahora estoy investigando Si me dieron algo Porque yo no recuerdo El momento en que me quedé dormido Y pues me están extorsionando Con un video Que aún no sale O sea Me dices que no conocías de nada A la chica Vente para acá, Chimino Y ahí es donde yo Tengo El tercer pie del gato No se crean Pero si recuerdan Hace ¿Qué fue ayer? Antier Que esta cuenta empezó a decir Acuérdense de mí Porque esto Y esto Y esto Y esto va a pasar Pues aquí Dices A ver Dalas Dentro de lo que cabe En esta teoría conspirativa De que todo es una Una farsa Para crecer La La Carrera de Kimberly Loaiza O sea En modo Sacrificamos la de Juan de Dios Pantoja Para que la de Kimberly Loaiza Tenga un boom Hacia arriba Y entonces Este La cuenta Anónima De Facebook No De Instagram Que empezó a sacar Toda esta información Dijo Juan de Dios Pantoja Va a decir Que estaba dormido Y que se aprovecharon De la situación Y No es literalmente Que dijo Que me quedé O sea Me quedé dormido Y se aprovecharon Pero La excusa La está usando En modo Me dieron algo En la bebida Y no me acuerdo En qué momento Me dormí Es la misma excusa Con otras palabras Pónganle con otras palabras Pero es la misma excusa Y entonces Dice Dalas Pero es que esta Sería la peor Campaña de marketing De la historia Y que no sé qué Y Pero les digo Las Contradicciones Porque Dentro de este video El mismo Dalas Está aceptando Que Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Estuvieron perdiendo Seguidores En lo que va del año Que ya Llevaban Menos 300 Seguidores O sea Que sus cuentas Estaban en números rojos Y después De lo que pasó Con esta polémica Grande Incluso El Juan de Dios Pantoja Ha ganado Más de 10 mil seguidores En un día Entonces Me estás diciendo Que Es la peor Campaña de marketing Pero les está funcionando O sea De todas formas Están ganando seguidores Más de Miles de seguidores Por día Entonces Si queda Ahora Les voy a decir Según Esta cuenta Anónima De Instagram Dalas Es comprado De Juan de Dios Pantoja O sea Juan de Dios Pantoja Le paga Según esto Y entonces Cuando se trataba De defender A Juan de Dios Pantoja Dalas Lo defendió Y varios De sus amigos Lo defendieron Y ahora Que se les Vino El teatro abajo O sea Si esto Esta teoría Es real Pues les expusieron Sus planes Y obviamente Los dejan A ellos Quedar Ver Súper mal Porque ¿Cómo juegas Con algo Como eso Con tus seguidores? Entonces Si se les Vino el teatro Abajo Obviamente Lo primero Que quieren hacer Es Que no se den Cuenta Que es falso Porque si no Toda la gente Se les va a ir encima Entonces Si Ya te expusieron Tus planes ¿Qué es lo que Querías hacer? ¿Cómo es que Todo esto fue falso? Y todo lo que Ibas a hacer De ahora en adelante Lo que Estás haciendo Es Improvisar Improvisar ¿Para qué? La gente Siga creyendo Que es verdad Porque Si no lo haces Van a pensar Que es falso Pero entre más Estás forzando A que la gente Crea que es verdad Entonces La gente Va a empezar A dudar Ahora Les voy a decir Juan de Dios Pantoja En su Twitter Estuvo Asegurando Prometiendo Jurando Que todo era real Que si la había regado Con Siendo la infiel A Kimberly Loaiza Y todo esto Pero entonces Ahora A Dallas Le dice Ay no No sé qué pasó Porque me Echaron algo en la bebida Y me quedé dormido No cuadra No cuadra O sea O te quedaste dormido O estás aceptando Que es real Ahora Se supone que esto Se lo contestó A Dallas En cuanto pasó La polémica Y los tweets De no Les prometo Que todo es real Y que no sé qué Fueron A partir de que La gente empezó A decir Que era mentira Que era mentira Y él empezó A decir No si si es real Entonces es real O es mentira También tú No te pones de acuerdo Con tus versiones Juan de Dios O sea Cásate con la historia Va a ser sí o no O sea Si le pusiste el cuerno O te pusieron algo En la bebida O cómo Entonces No sé A ver amigos Yo Aquí Aquí es lo que les digo Ya no me cuadra Porque Sí Pues es una mala estrategia Para quien Quiere O sea ¿A quién se le hace Que es una mala estrategia? Porque Kimberly Loaiza Pues sí está quedando Como Ay Le pusieron el cuerno Pero al final de cuentas La están Engrandeciendo Como de pobrecita Kimberly Loaiza Y le están subiendo Los seguidores Le están subiendo Las vistas Entonces Pues tan mala estrategia No es Porque Si a otra vez Han puesto el cuerno De a gratis Pues que te lo pongan Por un contrato Millonario De dólares Y Y para subirte otra vez No me parece tan descabellado Ahora Les voy a decir Este Yo Se los he aclarado La publicidad Acuérdense de esto No es mala Ni es buena La publicidad Funciona O no funciona Y aquí claramente Les está funcionando Porque digan lo que digan Que quien quiere esa publicidad Que quien quiere esa estrategia Pues miren En su momento A Shakira Le pusieron el cuerno Gratis Y que hizo ella Agarró su historia Y se puso a facturar Que chido Que chido O sea Lo pensó Cualmente visionaria Bien Bien Shakira Pero aún así Toda la gente Se le dejó Ir a Gerard Piqué O sea No hay que olvidar Que todos Incluso los hombres Decían Este Está menso ¿Cómo le pones el cuerno A Shakira? ¿Y qué fue lo que pasó? Se funaron a Gerard Piqué Que ya ahorita Parece que no pasó nada Pero Ganó Un montón de seguidores Shakira Obviamente Eso no fue planeado Eso sí fue real Pero si lo ven En modo marketing Las mismas Las mismas Estadísticas Que enseñó Dalas Decía que Kimberly Loaiza Estaba perdiendo seguidores Ese es un hecho O sea Esos son hechos Esos no son Este Teorías conspirativas Que inventos No Las estadísticas Ahí están Es más Ustedes se pueden meter A la página Y buscar Las estadísticas De los seguidores De Kimberly Loaiza De sus vistas Todo Eso es algo público Y ahí están Los hechos están Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Estaban Perdiendo seguidores Eso es real Y lo aseguro Porque ahí están Ahí están las estadísticas Ustedes las pueden buscar Eso sí es un hecho Lo demás es lo que Estamos viendo Si es real o no Entonces Y ahora Le están subiendo Los seguidores A Kimberly Loaiza Y este es otro hecho Esto es real No es una teoría Ahí están las estadísticas Y les repito Ustedes pueden buscarlas Son libres Ahí están En modo En modo ¿Cómo se dice? Gratuito En esta página de internet Entonces No sé Miren Yo ya Estoy pensando Que sí Que sí Es mentira Y que están haciendo Todo lo posible Por decir que es real Porque si esto se descubre Que es mentira Todos los seguidores De Kimberly Loaiza Van a quedar Decepcionados De ella Y lejos de ganar Va a perder Entonces ¿Qué es lo que están haciendo? Están Intentando Y agarrando Todas las herramientas A su alcance Para que esto Se quede Como Es real Pero bueno Yo digo Cuando Cuando algo es real Cuando una historia Y tan dolorosa Así es real No te esfuerzas tanto En que la gente te crea O sea De verdad A nadie le gusta Hacer la cornuda A nadie le gusta Que Ay no De verdad Sí me puso el cuerno Te lo juro Es que te lo juro Que me puso el cuerno No Entonces Pero bueno Este Si me Bueno Ahorita voy a contestar La gente que me anda Acaba peleando Pero bueno Ustedes déjenme en los comentarios Su humilde opinión Yo aquí les puse los hechos Lo que dijo Dallas Lo que se están Ellos mismos contradiciendo O sea Porque Vayan a verlo Son contradicciones entre ellos Y pues Cada quien puede pensar Lo que sea Al final del día Siempre la luz Bueno La verdad sale a la luz Y pues ojalá Ojalá No nos estén queriendo Ver la cara Porque Si no ahí va a valer Que eso Pero bueno Hasta que llegó este video Recuerden dejar su bonito like Con convertir Y suscribirse a este canal A ver